Bueno, como a mí me ha tocado de ser el malo, con vosotros ahora, Marta Bonet, de San Blay. Marta, tenemos diez minutos. Lo intentaré. Buenas a todos. Bueno, yo lo primero es dar las gracias porque me hayan dejado venir a contaros mi historia. Y como las cosas importantes y más teóricas las dejo para ellos, ¿se me oye o no? Os vengo a contar simplemente lo que yo he hecho en los últimos años para que veáis como yo enfoco la manera de comunicar y el marketing del siglo XXI. Bueno, os vengo a vender la burra porque eso es lo que me pidieron que hiciéramos y yo tengo una burra y quiero hablaros de la experiencia hasta llegar a lo que ella está haciendo ahora. La burrita se llama Pepper San Blay y nace de una casa rural en el sur de Mallorca, pues como su estrella comunicadora o la imagen de la marca o sus relaciones públicas, como la queráis llamar. Pero para contaros cómo hemos llegado a ella hay que ir un poquito atrás en el tiempo. Os he preparado una presentación muy fácil simplemente para exponeros mi ejemplo y que veáis de qué manera con muy poquito presupuesto, que lo estaban hablando antes, y un poquito de imaginación y mucha pasión por lo que se hace, se pueda llegar a montar algo como lo que yo he acabado montando. Empezamos en Londres en el 2001, empezamos a montar un grupo de empresas en el sector turismo, siempre dedicada al sector turismo, donde empezamos a dar mucha fuerza a lo que es el marketing enfocando a grupos de personas, a tribus de personas, a nichos de mercado, de clientes potenciales, de colaboradores, de proveedores, un poquito de todo. Y empezamos a montar ya en el 2001 estrategias novedosas online formando esas comunidades alrededor de ese grupo de empresas. Allí hacemos dos comunidades, una que sería interna de 45 empleados que gestionamos y una que sería externa con los clientes potenciales y nichos de clientes que entraban en nuestro negocio. A raíz de eso conocemos a muchos inversores, claro, nosotros somos de Mallorca y estábamos en Londres vendiendo unos conceptos y conocemos a muchos inversores interesados en invertir en Mallorca. Con lo cual montamos, volvemos a Mallorca en el 2004 y montamos Grupo Mallorca Select, una empresa inicialmente gestión inmobiliaria, pero que lo que hace es vender propiedades y negocios de turismo. Y no solamente venderlos, voy rápido porque sé que no tengo mucho tiempo, sino que monta una web, yo diría 1.5 porque la 2.0 aún no había surgido, pero que tenía un poco la misma filosofía dentro de las posibilidades de herramientas, que era montar una comunidad de comunicación de usuarios en esa red, tanto de clientes y demás. Les damos formación a la gente que quiere invertir en esos negocios para que los gestionen, para que monten el marketing y montamos esa red que os comentaba, tanto de proveedores como de asesoría, contactos profesionales, clientes, entonces ya estamos gestionando varias comunidades de clientes. A raíz de eso, pues juntamos a todos los servicios que pueda necesitar un cliente que quiera invertir en Mallorca y le proporcionamos todos esos servicios. Siempre a través de redes y comunidades y nichos y tribus y como lo queráis llamar, pero siempre enfocando a redes colaborativas de personas. Nos aparece en la inmobiliaria la posibilidad de comprar un negocio, que es un hotel rural en el sur de Mallorca, como os comentaba antes, que se llama San Blay. Y nos fijamos en el negocio primero porque nos encantó, directamente fue un golpe al corazón, pero luego lo que además nos encantó es que podía convertirse en una base física y tangible de lo que nosotros vendíamos con Mallorca Select. O sea, física, porque era el tipo de negocio que nosotros estábamos vendiendo a nuestros clientes y que recomendábamos a nuestros clientes y además una base donde esos clientes podían venir a alojarse y nosotros les dábamos esas formaciones o los llevábamos a ver otros negocios que pudiesen comprar y demás. Entonces se convertía en el local, en un ejemplo de la propiedad que nosotros promocionamos con Mallorca Select y montábamos otra comunidad más de clientes, siempre seguíamos ampliando comunidades porque esto tenía unos objetivos y era siempre trabajar en grupos de personas. Se convierte en nuestro conejillo de indias donde vamos a practicar ya todas las nuevas tecnologías, web 2.0 y demás y las empezamos a aplicar en San Blay. Y nace Pepper. Pepper nace de un rebuzno, de un día pensando, necesito una idea innovadora, necesito algo que me ayude con esas nuevas tecnologías y Pepper rebuzna. Y entonces Pepper me dice claramente que ella tiene interés en ser las relaciones públicas de la casita rural y la convertimos en la community manager, no me gusta nada esa palabra, pero bueno, que sepáis, o relaciones públicas que para mí es un poco lo mismo, y empieza a crear una conversación bidireccional con todas esas comunidades de clientes que os he ido comentando en la presentación, tanto de Londres como de Mallorca Select, porque al final estamos moviendo el mismo tipo de sector de clientes, todos son clientes potenciales y todos le interesan a Pepper, ¿no? Entonces, se convierte en una networker, ella lo que hace es canalizar todos esos grupos que habíamos formado, tanto de proveedores como de contactos profesionales, clientes potenciales, los canaliza y empieza a trabajar con ellos, en torno siempre a la conversación. Ambientes profesionales, clientes, todos los diferentes nichos. ¿Su técnica cuál es? Para vender, en este caso, el agroturismo de San Blay, promocionar destino. Ella no vende las habitaciones, no vende los servicios del hotel, sino que empieza a comunicar promocionando el destino de Mallorca, que vemos que es así, en un mapa. ¿Cómo es posible que ahora Mallorca se conozca mucho más? Porque se está conociendo mucho más, pues a través de Pepper y de muchas otras estrategias. ¿Qué he hecho? ¿Me he movido? Yo también quiero hacer algo en el micrófono. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Bueno, obviamente yo no olvido nunca que el marketing offline también existe. Estamos hablando mucho de web 2.0, redes sociales y demás, pero también existen los periódicos, existe el boca a boca, existen muchas otras técnicas que yo creo que lo que tiene que hacerse es fusionarse con el nuevo marketing. Así es como va a funcionar, ¿no? Pero me centro, sobre todo, en lo que son las redes sociales porque es donde están todos mis clientes, todos mis proveedores, toda la gente que Pepper necesita para seguir adelante con su estrategia, están ahí. Entonces, ¿qué mejor que ir ahí? Y además que ahí el mensaje, el altavoz se multiplica por 10.000. Entonces, es mucho más fácil acceder a la gente a través de los nuevos medios sociales. Genera resultados. Aquí os he metido esto, que me lo dieron ayer por la noche, son unos socios colaboradores nuestros, Chamaleon Tools, que me hicieron un análisis de lo que Pepper ha estado haciendo hasta ahora en redes sociales. Esto es de los últimos 10 meses solamente. Y nos está diciendo, pues no sé si lo leéis desde ahí, que ha tenido una posible vista, porque luego hay gente que lo lee, que no lo lee, pero que ha podido llegar a 58 millones de personas en los últimos 10 meses. Y eso es un análisis documentado, probado, lo podemos enseñar cuando queráis. O sea que, indirectamente y a través de toda su red de contactos, que ahora está más o menos en 14.000, Pepper ha llegado o puede llegar a 58 millones de personas a través de las redes sociales. Pues ahí os dejo el dato. Ella, obviamente, utiliza una estrategia, veis en el círculo, no solamente crea una conversación, sino que es bidireccional. Ella responde, ella comenta, ella habla con los compañeros, interactúa. Entonces, por eso está llegando a donde está llegando, porque antes lo comentaba mi compañero, tiene que ser comunicación bidireccional siempre. Incrementa las ventas del agroturismo, de la inmobiliaria, de todo. Nos ayuda a incrementar las ventas. Crea otra red más de contactos y colaboradores, con proveedores y demás, con gente que nos puede interesar en los negocios. Posiciona la marca. La marca Pepper San Blay es una marca, ahora mismo, obviamente, si lo buscáis en Google, no hay nada que se llame Pepper San Blay, pero ella está y tiene muchos resultados. Ha posicionado una marca y ha posicionado mis negocios. Ahorra en marketing, porque, a ver, el marketing 2.0 no es gratis, porque el tiempo vale dinero, pero sí, desde luego, es mucho más barato poner una estrategia, pues como decían antes en Facebook, que es montar una valla publicitaria que nos va a costar miles y miles de euros. Tiene mayor difusión, las publicaciones son gratis, tiene lo que consigue, que eso es muy importante, es que toda la comunicación bidireccional, todos se convierten en prescriptores de tu marca. Ya no es solo tú la que estás rebuznando, en mi caso, una marca, sino que todos los que estáis conmigo sois prescriptores de esa marca. Gratis. Ahora Pepper, en todas sus redes, en toda su estrategia, cuenta con unos 14.000 seguidores en diferentes canales, diferentes maneras, diferentes vías, y está creando, como veis, una comunidad de gente, de amigos, de compañeros, de proveedores, de clientes, que se peperizan, que se ponen las orejitas de Pepper, que estáis todos invitados a poneroslas, y está creando una comunidad propia en torno a esa marca también. Se convierte en un éxito mediático, hace más o menos un año o así, y empieza a salir publicada en mucha prensa nacional, internacional. En el Daily Telegraph la catalogan, porque una de las redes sociales que más utiliza Pepper para comunicar es Twitter, porque, no sé, es la herramienta que me he sentido cómoda hasta ahora. Entonces, en el Daily Telegraph, hace un año o año y medio, la catalogaron como una de las diez cuentas de Twitter más importantes del mundo, a Pepper, y salía, pues una fotografía fue muy graciosa, pero salía con la reina de Jordania, Stephen Fry, Aston Kutcher y Pepper. Entonces, fue un poco loco esto. Además, empieza a ser un caso de estudio en universidades, ya se empiezan a hablar de tesinas, o bueno, se empieza a estudiar, se ha hecho un estudio, una tesina en la UOC, en la Universidad de Alicante, ahora hemos participado en otro estudio de IntelliTour, que también la han utilizado de ejemplo, en la Escuela de Turismo Balear, etc., y diferentes cosas. Muchas empresas le empiezan a pedir ayuda, oye, ¿cómo lo has hecho? Ayúdanos, yo no sé cómo me tengo que mover en las redes sociales, cómo comunicar, cómo tal. Muchos congresos le piden conferencias, a ella, bueno, ella no va a las conferencias porque normalmente está más ocupada y me manda a mí, yo vengo y la represento. Entonces, va a muchas conferencias, simplemente como hoy, a contar y a motivar un poquito que todo esto se puede hacer, que yo lo he empezado sola con un burro y un ordenador, que no necesitáis gastaros una fortuna ni ser expertos en cosas muy complicadas para poder simplemente comunicar con vuestros clientes, comunicar con vuestros proveedores, con la gente que necesitáis para vuestros negocios. Y entonces ella empieza a crear una red de colaboradores donde todos nos empezamos a ayudar, donde todos empezamos a colaborar. Aquí volvemos al tema que se suele tocar siempre en estas ponencias, que es, ¿yo por qué tengo que hacerlo todo? Yo no soy programadora de web, pues necesito un programador de web. Yo sé rebuznar, eso es lo que a mí me gusta, rebuznar todo lo demás, colaboraciones, es de lo que se trata, ¿no? El nuevo marketing. Y nace Rebuzna, Rebuzna es una empresa de comunicación, a raíz de que la gente me pregunte cómo haces, cómo no haces, yo no tengo contactos, necesito que me ayudes y tal, montamos en el 2010, hace seis meses, Rebuzna, comunicación. Ayuda y echa una mano y canaliza contactos para poder ayudar a montar a otros compañeros estrategias de marketing y comunicación en el sector turismo, es nuestro sector, nos sentimos cómodos en el sector turismo a través de comunidades. Siempre, siempre hablo de lo que son las comunidades, porque aquí lo único que importa somos las personas. Todo lo demás son herramientas que nos van a facilitar el llegar a esas personas, pero lo que importa es que creemos comunidades que nos solucionen un poco todo. Siempre salen muchas dudas con el marketing 2.0, tiempo, factor tiempo, tengo que invertir un montón de tiempo, bueno, pues rodéate de comunidades de personas que te puedan ayudar a dinamizar ese tiempo. Es fácil, es simplemente, yo no lo puedo abarcar todo, colaboremos, cada uno que haga su parte. Equipo, Rebuzna ya ha montado un equipo, empezamos con, estamos cuatro socios, tenemos a Roger que nos lleva a la parte internacional, tenemos a Gerson que nos lleva a la parte de Valencia, el establo de Valencia, yo que llevo el establo de Mallorca y Bernab Vidal conmigo en Mallorca. Cinco trabajadores ya, os estoy hablando de que llevamos seis meses en marcha y muchos colaboradores, insisto en eso. Clientes, ya empezamos a gestionar clientes en seis meses de vida, pues no está mal, pero no solamente gestionar estos clientes como individuos o como clientes únicos, sino que la idea del marketing que estamos montando es fusionarlos entre ellos y que sea marketing de marketing, que si yo tengo el agroturismo San Blay, pues lo monto la finca turismo.com que es una asociación de trece fincas que se van a nutrir de, pues no sé, del espeso balear que le va a poner una cafetera, que tal, y al final lo que hacemos es relacionarnos todos intentando juntar fuerzas entre todos incluidos entre los clientes, ¿no? Montamos dos establos, de momento nos hemos incubado en Valencia, en la Cámara de Comercio y ahora nos incubamos en el Parque Tecnológico de Mallorca y ya empezamos con una base física en cada una de las ciudades. ¿Qué es una red social? Pues ahí lo tenéis, personas, hablamos de personas, lo importante son las personas, si vamos a comunicar un mensaje comuniquemos pero que sea bidireccional, hablemos, conversemos, eso es lo que nos va a dar la posibilidad de éxito, es el único misterio, el escuchar y el hablar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de todo este entramado? Las flechas, las conexiones, las personas, lo que nos conectan a unos con otros, lo que hace que todos nos entrelacemos, nos echemos una mano y que nuestros proyectos surjan adelante porque no los podemos controlar solos. Esto era un poquito lo que yo os quería transmitir para que veáis que es fácil, que simplemente nos tenemos que relacionar entre nosotros. gracias. Gracias. Gracias.